No me dijiste, tú no me dijiste, no me avisaste que me ibas a dejar Yo estaba viendo la televisión en mi casa Cuando recordé, cuando tú me dejaste a mí Y no me avisaste, te fuiste con la Jime Y no me dijiste que me ibas a dejar Jaime Coloma All I want is you, ven a verme All I want is you, sé más valiente All I want is you, me tienes miedo Yo no te voy a hacer daño Ven aquí Jaime ¿Por qué no me avisaste que me ibas a dejar? Montserrat Gustavante Yo quisiera destacar de que la Montse además de inventar letra Iba inventando una especie de melodía que quedaba muy bien con la melodía original y los coros Así que al mismo tiempo de crear letra estaba componiendo musicalmente Sí que eso lo hizo muy bien Bueno el carril A pesar del miedo y toda la cara de pánico que de repente tenía Pero inventó una melodía que estaba muy acorde a la original Don Edgardo Edgardo Hartley Montse te noté insegura, dubitativa o quizás demasiado preocupada de lo que ibas a decir Y eso te llevó a mostrarte insegura corporalmente Te mostró a tener descolocaciones en la voz Incluso al principio unas ciertas desafinaciones Muy bien, Janet, algo que agregar Todo dicho, cuénteme Si te preocupas de tu respiración cuando estás nerviosa Y sacas la guatita para inspirar y la manejas lento Vas a controlar la voz y los nervios Muy bien, el aplauso para Montserrat Bustamante Montserrat Bustamante, opción 11 Montserrat Bustamante